Un gusto, una alegría estar junto a ustedes, para en esta ocasión recordar un motivo grandioso de esperanza que Dios tiene para todos nosotros. Para mí y para su servidor Gabriel Moreno siempre es un motivo de alegría, venir y juntos, abrir la palabra de Dios, disfrutar de las riquezas que el cielo tiene para nosotros. Así que bienvenidos, recordemos disfrutar de esto y compartirlo con alguien más, para que la bendición de Dios cada día pueda tocar más vidas. Estamos hablando en esta ocasión de la lección de la Escuela Sabática número 7, que tenía por título Motivados por la Esperanza. Y tenía un texto que nos invitaba a que sobre ese texto pudiéramos sacar un tiempo para la reflexión, ¿verdad? Está en Isaías capítulo 25, versículo 9, y ese texto nos dice Creo que tenemos claro todos que la segunda venida de Cristo es un tema de los temas importantes y relevantes y muy mencionado en la palabra de Dios. Según algunos estudiosos, algunos eruditos de la Biblia, dicen algunos de ellos que en el Antiguo Testamento hay más de 1840 referencias sobre este evento, sobre la segunda venida de Jesús. Y cuando se va a mirar el Nuevo Testamento, ellos han encontrado que en 260 capítulos del Nuevo Testamento se encuentran referencias sobre esto. De hecho, dicen algunos que uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento tiene como punto fundamental o como tema la segunda venida de Cristo para todos nosotros. Luego, pues, del casi naufragio de la Reforma en Europa sucedió algo interesante. Y es que se mueven ahora al Nuevo Mundo, a los Estados Unidos. Y al llegar a los Estados Unidos continúan estudiando la palabra de Dios. Y muchos recogieron ese manto de la verdad. Y es así como un agricultor, una persona allí en Estados Unidos llamado Willard Miller o Guillermo Miller, se dedica al estudio de la palabra de Dios. Y como resultado de lo que él empezó a estudiar, él llegó a una convicción muy fuerte. Y era que Jesús vendía pronto y que él sería testigo de esa venida, que sería en sus días. Así entonces, él empezó a generar un movimiento en su tiempo que, aunque enfrentó una gran desilusión, sí fue utilizado por Dios para abrir la mente de las personas a descubrir algunos temas de la verdad que no conocían, a poder ellos tomar la intencionalidad de profundizar en la palabra de Dios. Y dentro de esos temas relevantes que encontraron estuvo la segunda venida de Cristo. Ahora, uno de los textos interesantes que ha sostenido esa linda esperanza en el corazón de nosotros es una promesa hecha por Jesús. Cuando leímos San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, nos dice la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas ahí. Si así no fuera, pues yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar y vendí otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Los reformadores tomaron esta palabra de Dios, esas promesas de Dios, los protestantes también. Y los peregrinos que luego de ese momento difícil en Europa, viajan desde Holanda a los Estados Unidos, anhelaban la segunda venida de Jesús. Habían visto muchos de sus amigos, familiares, morir y entregar la vida por la salvación. De hecho, venían de Europa para tratar de evitar la persecución. Es así como encontramos que en algunos de sus escritos, Juan Wycliffe, refiriéndose a este evento, él dice lo siguiente. Él tomaba la venida de Cristo como la esperanza más profunda de la iglesia. Y pues por eso esa esperanza también mueve a los cristianos en el día de hoy. De hecho, para los hombres y las mujeres fieles de esa época y a lo largo de la historia, cuando hablan de la segunda venida, no les genera temor. Por el contrario, les genera alegría, esperanza, gozo de saber que pronto su Redentor vendrá para sacarnos de este mundo de tristeza, persecución, de pecado, al lugar que está preparando para nosotros. Ese lugar también tiene un espacio para ti, para tu familia y para todos nosotros. Ahora, entendiendo un poquito más acerca de estos eventos de la venida de Jesús, aunque los reformadores protestantes creen en un regreso literal de Cristo, visible, audible, poderoso, poco a poco esta creencia fue teniendo algunos matices, algunos cambios. Los predicadores del siglo XIX empezaron a enseñar algo un poquitito diferente. Ellos decían que Cristo vendría a establecer un reino físico terrenal en ese momento y a dar paso a mil años de paz. Eso empezaron a enseñar esas personas en el siglo XIX, lo cual condujo a poco compromiso con los valores espirituales y a un letargo espiritual en esa época. Recordemos también que algo similar sucedió con los discípulos. Cuando Jesús viene, en el libro de Hechos de los Apóstoles nos presenta que ellos le dijeron, Señor, es ahora cuando vas a instalar tu reino. Los discípulos esperaban que Jesús viniera y que se convirtiera en un grandioso general que los libertara en ese momento de la opresión que tenían ellos por parte del Imperio Romano. Pero no veían a Jesús como ver a alguien que venía a liberarlos de las cadenas y los lazos del pecado. Por lo tanto, no todos entendieron la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Cuando Él vino por primera vez, recordamos todos, lo celebramos en una época del año, vino como un bebé, nació en un pesebre, ¿verdad? Y muchos a razón de eso no alcanzaron a entender y a vislumbrar de manera clara la primera venida de Cristo. En relación a esto, Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, cuando los discípulos están allí todavía con ese pensamiento, creyendo que Jesús venía en ese momento literal a instaurar el reino, que iba a levantar un ejército poderoso para tal vez generar un conflicto contra Roma, vencerlos y ahora liberar a Israel del yugo romano. Eso se está ascendiendo y pues los discípulos quedan preocupados, vean la esperanza en su libertador. Leemos en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, lo siguiente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí y se pusieron junto a Él dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y vemos que aquí con claridad la Biblia nos deja a nosotros la forma en la que Cristo vendrá a este mundo. Literalmente vendrá en poder y majestad. Dice, como lo ven ir, así lo van a ver venir. No era algo espiritual, era algo físico y real. La segunda venida de Cristo es una nota tónica a lo largo de toda la escritura. Desde el libro de Génesis, cuando el ser humano cae, Génesis capítulo 3, versículo 15, aparece la esperanza de un salvador. Y el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, nos presenta el triunfo final del pueblo de Dios luego de la segunda venida de Cristo. Por eso te invito a poder juntos estudiar este tema que nos llena de tanta alegría y nos recuerda que este mundo de dolor, de tristeza terminará. Dios tiene un plan para finalizar el pecado, el dolor, el sufrimiento, y es con la venida de Cristo. Sobre este estudio y sobre este tema, hubo una persona que Dios utilizó, así como utilizó en la Edad Media, muchos reformadores como Lutero, como Wyclef, como Hus, también el Señor levantó en los Estados Unidos, a la persona que hace un ratico mencionamos, a Guillermo Miller, para redescubrir algunas verdades de la palabra de Dios. De manera especial, una de esas verdades era la segunda venida de Cristo. En San Juan capítulo 16, versículo 13, encontramos que la palabra de Dios nos dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí se da la promesa del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Así es como este hombre, Willem Miller, empezó a estudiar la palabra de Dios y a comparar versículo con versículo, texto con texto. Y entonces Dios, a través del Espíritu Santo, empezó a abrir la mente de Él para que pudiera descubrir algunas verdades, porque Él buscaba en la palabra como quien estaba buscando un tesoro. Y el Espíritu Santo cumplió su promesa y reveló algunas verdades maravillosas para Él y para nosotros también hoy. Algo interesante es que el libro Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 3, en relación al estudio de la Biblia, nos deja ver que hay una promesa para los que estudian la palabra de Dios. Dice el versículo 1, de la interpretación bíblica, alguna figura, recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia nos deja saber y cuando habla de pueblos o naciones también, cuando habla de aguas se refiere a pueblos y naciones, cuando habla de bestias se refiere a algunos reinos. Y Miller empezó a utilizar ese método de interpretación bíblica y llegó luego de ese proceso a creer que había encontrado la forma de saber la fecha exacta de la venida de Jesús, luego de dar esa aplicación bíblica a los símbolos de la Biblia. Y entonces observó Guillermo Miller que los acontecimientos predichos por los profetas todos habían tenido cumplimiento. Por ejemplo, los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel por todo el desierto, los 70 años de cautiverio de Israel y las 70 semanas determinadas para Israel que aparecen registradas en el libro de Daniel. Si Dios tenía, decía él, un calendario perfecto y divino de principio a fin en la Biblia, muy seguramente también pensó él debería tener un calendario divino que nos llevara hacia la segunda venida de Cristo. William Miller aceptó la creencia popular de la purificación del santuario. Era la purificación del santuario mediante el fuego y él estudió diligentemente las Escrituras para comprender el acontecimiento de una importancia abrumadora para él y para todos los cristianos. Descubrió en ese proceso de estudio una conexión que hay entre el libro de Daniel 8 y el libro de Daniel capítulo 9. En Daniel 8 nosotros encontramos que él recibió instrucciones de enseñar la visión a este hombre. Eso dice Daniel 8, 16. Y al final del capítulo 8, la única parte de la visión de Daniel que queda sin poder ser explicada es la de los 2.300 tardes y mañanas. Lo encontramos cuando leemos Daniel 8, 27. Más adelante el ángel regresa y le dice a Daniel, ahora he venido porque me han mandado para darte sabiduría y entendimiento. Eso queda registrado en Daniel capítulo 9, versículo 22. Dios lo manda a ayudarle a entender la interpretación de las 2.300 tardes y mañanas. Sabemos esto, ¿por qué? Porque después de pedir a Daniel, el texto dice entiende pues la palabra y entiende la visión. Eso dice el libro de Daniel capítulo 9, versículo 23. Las primeras palabras del ángel de Daniel fueron Y cuando tomamos la palabra traducida como determinadas, quiere decir cortadas, apartadas, 70 semanas, que equivalen a 490 años. Pero ¿a partir de qué serían cortadas? ¿De dónde podemos tomar? A partir de la visión de las 2.300 tardes y mañanas. Obviamente la única parte de Daniel 8 que Daniel no alcanzó a entender y que el ángel vino para poder explicarle. Y puesto que el punto de partida de las 70 semanas era desde que saliera una orden para restaurar Jerusalén, eso lo encontramos claramente en la Biblia cuando leemos Daniel capítulo 9, versículo 25. Miren lo que dice. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza, el muro y en tiempos angustiosos. Ahora, si podía conocerse el comienzo de las 70 semanas, muy seguramente se podría llegar a tener la conclusión del fin o del conocimiento exacto donde finalizarían las 2.300 tardes y mañanas. Era lo que crea Miller en su momento. ¿Cómo saber cuál decreto era? Se dieron tres decretos para edificar a Jerusalén, pero se entiende que el decreto dado por el rey Artarjerges en el año 457 a.C. fue el más completo de todos ya que permitía la restauración física, pero también permitía restaurar los servicios en el templo. Esta profecía extraordinaria predijo que desde que salga esa orden para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habría 69 semanas proféticas o 483 años proféticos. Puesto que el decreto se extendió desde el otoño del 457, ahora sumamos 483 años, llegamos al año 27 d.C., fecha en la que el Mesías es ungido o bautizado. En el otoño del 27 d.C. es bautizado y recibe la unción del Espíritu Santo. Eso queda registrado en Hechos 10, versículo 38. Después de ser bautizado Jesús, fue a Galilea predicando el Evangelio del Reino a Dios y decía, el tiempo se ha cumplido. En la primavera del año 31 d.C., a mediados de esa última semana profética, tres años y medio después de su bautismo, Jesús es crucificado. Se le quita la vida al Mesías. El sistema de ofrendas que señalaba al Cordero de Dios terminó con el sacrificio de Cristo. Recordemos que todos esos sacrificios representaban al Cordero de Dios. Ahora viene Jesús, que Juan mismo dijo, este es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Todo eso tiene cumplimiento en Jesús. Cuando él muere, el tipo se encuentra con el antitipo y finalmente todos los sacrificios y ofrendas cesaron en el santuario. Entonces, las 70 semanas o 490 años especialmente asignadas a los judíos terminarán en el año 34 d.C., cuando los judíos, de manera clara, habían rechazado a Jesús como Mesías y de esa manera finaliza ese periodo. Ahora, si restamos nosotros, pongamos atención, esta parte es bien importante, si restamos nosotros 490 años de la profecía de 2.300 años, si a 2.300 le restamos 490, que son las 70 semanas que se habían separado, nos quedan 1.810 años para la conclusión de la profecía. Basados en esto, entonces, las 70 semanas o 490 años terminan en el año 34 d.C. Si a esos 34 le sumamos 1.810, llegamos a la fecha de 1.844, razón por la cual Miller llega a la conclusión de que en ese momento la tierra sería purificada con fuego, el santuario sería purificado. ¿Qué sucede? Ellos acertaron en que el santuario comenzaría a ser purificado, solo que se equivocaron en la forma y en el lugar. Empezaba el juicio investigado en el reino de los cielos, pero ellos pensaron que la tierra en ese momento iba a ser purificada. Sin embargo, aunque para muchos hubo alguna desilusión en ese momento, Dios cumplió su propósito. ¿Y por qué decimos esto? Porque Él permitió que se diera una advertencia del juicio de una manera poderosa y contundente en ese entonces. Recordemos que quienes estudian la manera en que se predicó ese mensaje fue una manera poderosa por parte de Dios. Eso también nos confirma a nosotros que el día y la hora, como dice la Biblia, nadie lo sabe. Nos deja saber algunos elementos, pero esa fecha la tiene Dios reservada. Pero continúa siendo la mayor esperanza para ti, para mí, para todos los que creemos en Jesús. El pueblo de Dios pronto podrá experimentar esa maravillosa realidad del pronto regreso de Jesús. Por eso Dios nos invita a vivir vidas consagradas, leyendo la palabra de Dios en atenta oración, en comunión con Dios, porque pronto vendrá el día de nuestra liberación también. Cristo Jesús está por venir y viene por ti, porque te ama. Fue a preparar un lugar en el cielo. Esperamos juntos disfrutar de ese lugar. Dios te bendiga inmensamente, que podamos seguir estudiando la palabra de Dios para poder descubrir verdades maravillosas que llenan nuestra vida de seguridad y confianza en Dios. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias por tu palabra, gracias porque cada profecía se ha cumplido y nos da la seguridad de que todo se seguirá cumpliendo conforme tus planes. Permítenos sacar el tiempo para estudiar tu palabra, tener vidas consagradas y andar, Señor, en armonía contigo, esperando y compartiendo con otros la linda esperanza del regreso de Jesús en poder y majestad cuando el mar terminará y entonces el reino que has preparado para nosotros será una realidad y lo podremos disfrutar. Bendice a cada persona que nos vienes y escuchen. Llena sus vidas de tu presencia y tu paz, pues lo pedimos todo en Jesús. Amén. Dios te bendiga grandemente. Gracias por habernos acompañado hoy y nos esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.